Horóscopo de Piscis para hoy, 11 de abril de 2022 Podrías tener problemas de comunicación con tus jefes o compañeros de trabajo Piscis, evítalo. Debes consultar con los demás las ofertas que recibas, escucha opiniones. Te están surgiendo algunas dudas en lo profesional, pero lo solucionarás pronto. Los amigos van a ser tu apoyo en esta temporada y debes acudir a ellos. Profundizarás en alguna amistad, te sentirás con unión a alguien especial. En el amor, tu pareja será tu cómplice, te entenderá perfectamente en todo lo que hagas. Te apetecerá estar en contacto con gente en todo momento, no pararás en casa. Trata de estar con mucha tranquilidad y de mejor humor, ten calma, verás cómo te va bien. Si te sientes mal con alguien, debes expresarlo, es la manera de arreglar las cosas. En este día mezclarás trabajo y distracción y lo pasarás bastante bien. Relativo a tu salud, tu estado de ánimo va a ir mejorando progresivamente, habrá novedades. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.